¡Uy! ¡Ahí se va a poner brava la cosa! Una parte muy importante, quédate desviando ahí. Vamos a agarrar aquí la cintura. Muy bien, más franciscano. Cuando estás ahí, golpeas. ¿Listo? Vamos. Uno, tres, golpea. Redondo, redondo, redondo. Listo, perfecto. Ya estamos. A ver, para empezar esta clase me gustaría que tú me das tu mano y aquí. Justo en el lado de tú. ¿Ok? Hazme el movimiento redondo. Redondo, 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 redondo. Las manos más adelante. Las manos más adelante. Las manos más adelante. Ahí. Ahí. Vamos. Vamos. Redondo, 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 redondo. ¡Uy!